El año de 1917 se escribió en la historia y esta fecha, 1917, será recordada eternamente en todos los libros de historia. Es una fecha que cambió el mundo. Inclusive muchos historiadores opinan que en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo un periodo antes de 1917 y un periodo después de 1917. ¿Qué ocurrió aquel año? Aquel año en el planeta Tierra se crea, se funda, nace la primera república socialista, llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Muy bien, la URSS entonces nace en el año de 1917. Se trató de implantar la dictadura del proletariado, es decir, llegar al socialismo. Esto significaba acabar con las injusticias, con las desigualdades. Muchos a esto actualmente le llaman utopía o un sueño, aduciendo de que la explotación es algo normal y natural, que hay que resignarnos. Que tenemos que esperar a que los capitales vengan de afuera, que bueno, nosotros tenemos que ser siempre los cholos baratos, entre comillas, es decir, pues, los asalariados de siempre, sin condiciones laborales, en estado paupérrimo. Se nos quiere quitar a la humanidad sueños y esperanzas de que la sociedad no puede cambiar. Se nos enseña a soportar la sociedad, no se nos enseña a transformar la sociedad. Es decir, la sociedad está bien, y si uno no se acomoda, no se adapta a esta sociedad en que vivimos, uno es considerado anormal. Inclusive hay una corriente en la psicología, que es la psicología política, que inclusive llega al extremo de decir que la psicología prácticamente no existe. Es decir, los seres anormales no existen. Es el sistema y el anormal. Es el medio ambiente que nos rodea el que está mal. Cambiando entonces el sistema, o el medio que nos rodea, las personas cambiarían y los problemas psicológicos desaparecerían. Por lo tanto, la psicología se engendra con el capitalismo. Si algún día desapareciera el capitalismo, también poco a poco también desaparecería la psicología. Es decir, la psicología es una ciencia solamente de nuestra época. Bueno, volvemos al principio. Por ejemplo, si una persona reacciona contra el sistema, dice que está mal, ¿no? Bueno, pues, que se cierren agricultores o que cierren emisoras de radio por criticar al gobierno. Está mal que Calán García firme el TLC a pesar de que él decía en campaña electoral de que no iba a firmar el TLC, que iba a borrar la firma de Toledo. Y etc, etc, etc. Bien. Si uno critica el sistema, entonces uno es anormal. Porque el sistema aparentemente está bien. Los socialistas piensan al contrario. Se piensa de que el sistema está mal y que por lo tanto las personas están mal. Si el sistema de vivimos está mal, si el aire está contaminado, el aire está enrarecido, si por ejemplo las condiciones de trabajo son escasas, el desempleo aumenta, es natural que empiece la delincuencia. Es natural que en un ambiente de desempleo, un ambiente paupérrimo, tiene que haber empleos mal remunerados o subempleo y esto va a traer cariñas económicas a las familias y desgraciadamente muchas veces al lado de la pobreza económica también llega la pobreza moral. Por lo tanto, personas sin bases morales estables, incapaces de pensar por su propia cuenta, sometidos al emblutecimiento del sistema actual, tienden a crear que el sistema sea cada vez más paupérrimo. Y esto le conviene a un grupo de granujas que están arriba, en la cúspide de la escala social, clase gobernante, poderosos, como quieran ustedes llamarlos, y son los que se aprovechan de nosotros, bueno, para continuar explotándonos. El socialismo nace entonces en el año 1917 como práctica en un país llamado la URSS. Luego de los 70 años la URSS se desploma y esto es parte de la historia. Ahora, ¿qué tiene que ver la revolución de octubre de 1917 que se dio en Rusia con Lech Vygotsky? Pues están muy relacionadas. Vamos a la pizarra virtual para repasar un poco la historia y un poco de psicología. Estamos en la decimotercera parte de Introducción a la Psicología y vamos a hablar sobre Vygotsky. La primera entrega sobre Vygotsky. Antes de 1917 en Rusia había un sistema feudal, un sistema monárquico. El rey en aquella época era denominado el zar. El zar, que era un emperador absoluto, tenía en el emblutecimiento y sometimiento a más del 90% de la población en condiciones ínfimas de trabajo como agricultores sin tierras y todos ellos son alfabetos. Pero el zar, los últimos zares que existieron en Rusia permitieron que se crearan centros de psicología experimental y centros de gran prestigio de investigadores en psicología se crearon en la Rusia zarista. Este panorama cambió en 1917. Lenin con un grupo llamado Bolcheviques toman el poder y buscan la transformación de Rusia para convertirlo de un país atrasado en un país civilizado, de un país analfabeto en un país de personas que lean, escriban, critiquen, opinen, piensen y creen. Y bien, esto se le llama una revolución porque sería un cambio total. Como ya lo dijimos hace poco, se trataba de buscar que Rusia sea un país socialista. Cuando se produce esta revolución, en octubre de 1917, Rusia ingresa a un nuevo periodo. Florecen las artes, las letras y también era un periodo políticamente convultuoso. Si bien Lenin y los Bolcheviques habían triunfado, se desataban siempre pugnas, guerras internas y la economía se desestabilizaba. Socialmente también había un caos y políticamente los primeros años también fueron un caos. Toda revolución empieza con un caos porque la revolución busca la destrucción de una sociedad para luego crear sobre los escómodos de la vieja sociedad una sociedad nueva. Como dijimos al principio, las tasas de analfabetismo eran muy altas. Había lugares donde se sobrepasaba el 90, 92, 94% del analfabetismo. Muy bien, una de las primeras medidas entonces que se toma en la Rusia post-revolución es desterrar el analfabetismo. En toda Rusia no debería de quedar ni un solo analfabeto. En el año de 1919, adelante, sale un decreto donde precisamente se ordena que todas las personas que saben leer y escribir tienen la obligación de enseñar a los que no saben. Bien, con ese decreto se quería eliminar el analfabetismo en toda la Unión Soviética y se presentan nada más y nada menos que 400.000 voluntarios que sin ningún pago y bueno, certificado su tiempo, sus horas libres, se dedican a enseñar. El mismo Lenin es uno de los voluntarios, junto con su esposa, para alfabetizar alfabetizar a los rusos. En lo que respecta al mundo académico, al mundo de las universidades, de la gente que hacía libros, se pretendía crear una nueva ciencia. Pensaban los socialistas en 1917 que la ciencia, antes de 1917, era ciencia inservible, ciencia que solo servía para la explotación y la dominación. Por lo tanto, de 1917 en adelante, se debería crear una nueva ciencia, una ciencia para la liberación, una ciencia para el progreso. Entonces, soplaban nuevos aires en Rusia y luego otros nuevos vientos de cambio, poco a poco empezaban a conquistar... ¡Gracias!